La preelectoral en el Estado de México se está enriqueciendo, enrareciendo, perdón. El pasado lunes en el oriente de la Ciudad de México subieron unos espectaculares donde Alejandra del Moral sí se quiere colgar de su popularidad para engañar a los mexiquenses y tapar el desfalco de los 50 millones de pesos del agregado público que ha utilizado para pagar 300 espectaculares que la promueven. Y ya usted ya habló del tema y dijo a una pregunta expresa sobre este acto de corrupción el pasado miércoles 7 de septiembre que los gobernadores no deberían de meter las manos y por lo visto Alfredo del Mazo no ha removido a Alejandra del Moral de su gabinete y eso podría considerarse como una declaración de guerra, por así decirlo, contra el Palacio Nacional, con lo que usted representa. Y en qué punto va la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Fiscalía de la FEPADE, en contra de Alejandra del Moral y el gobernador Alfredo del Mazo. ¿Usted ve con buenos ojos la candidatura de la priista Alejandra del Mazo, de Alejandra del Moral? Mire, son tiempos de elecciones en el caso del Estado de México, ya están eligiendo a candidatos, candidatas y ya empieza a haber efervescencia política y denuncias. ¿Qué es lo mejor? Desde luego que los gobiernos no intervengan, eso es lo mejor, que se deje en libertad a los ciudadanos para que decidan libremente sobre sus autoridades, que haya democracia, que no haya compra de votos, que no se engañe a la gente y que no se les esté hostigando, que se deje a los ciudadanos, que decidan, que ellos voten por el partido, por el candidato, que no, que consideren más conveniente, que haya elecciones limpias, libres. Eso es lo que yo considero. Y que si hay intervención de los gobiernos y se usa dinero del presupuesto, que es de todos para favorecer a un partido, a un candidato, pues que se proceda legalmente, para eso es la fiscalía contra delitos electorales, que se hagan denuncias y que esta fiscalía actúe. Bueno, vamos a estar presenciando una situación de denuncias, porque ya vienen las elecciones y y cuando se vaya acercando la elección federal presidencial, lo mismo, porque así es, no sólo en México, en todo el mundo. Van a haber elecciones en noviembre en Estados Unidos y ya están también creciendo las acusaciones, se va a terرا по sizbos en Estados Unidos. Por ejemplo, needan eso, porque hay intereses políticos electorales legítimos siempre y cuando cuando no haya ilegalidades, no se utilice el dinero del presupuesto y que sean los ciudadanos los que elijan. Eso es lo que yo voy a seguir diciendo, que haya democracia y que se le tenga confianza a la gente. Nada más, ya cambió esto, ya la gente no se deja manipular, ya no es cosa de fabricar candidatos y de la nada con publicidad, así como se introducen los productos chatarras al mercado con mucha publicidad, se intenta proyectar a candidatos. Eso ya no funciona, la gente se da cuenta, hay municipios y usos y costumbres en Oaxaca en donde el que hace campaña no sale, es que anda ahí riéndose y abrazando y haciendo campaña, no sale, es la asamblea del pueblo, hasta que decís, te toca a ti dar el servicio. Y un presidente municipal de usos y costumbres en Oaxaca no recibe sueldo, es un servicio y puede estar en cualquier lugar del país o en el extranjero, y si lo eligen tiene que ir a dar el servicio. No hay esa ambición al poder por el poder, tienes un servicio. Esa es la democracia en los pueblos en los pueblos de Oaxaca y empiezan desde niños, dando servicio a la comunidad, como jóvenes trabajan como topiles y ahí van ascendiendo hasta llegar a ser miembros del Consejo de Ancianos, y eso les genera un reconocimiento en su comunidad, es una recompensa. Pero cuando se entiende que el poder es aprovecharse de un cargo para enriquecerse, ni se piensa que que el fin justifica a los medios, como decía Maquiavelo, que se puede mentir para llegar al cargo y luego ya gobernar en beneficio propio, pues ese no es político ni puede ser servidor público, pero ya la gente los tiene bien identificados, la mayoría de la gente, por la revolución de las conciencias, ya la gente sabe distinguir quién es auténtico y quién es falso. Esos son los cambios que han habido. Entonces, tenerle confianza a la gente y esperar que se den las elecciones. Pero no se pueden fabricar candidaturas, antes sí, porque avasallaban con las campañas publicitarias, y había mucha repetición, todavía con la consigna de Goebbels, de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Pero ya no, ya no hay analfabetismo político en México o es mínimo, se ha avanzado mucho. Yo creo que es de las cosas en las que hemos avanzado más, en el cambio de mentalidad de nuestro pueblo, por eso se chocan los que antes se sentían expertos, politólogos, analistas, especialistas, y pues ya no. Tienen influencias, ya es distinto y qué bueno que están pasando a estas cosas. Hace unos días vi un artículo de Jorge Cepeda sobre cómo es que nos atacan tanto los medios y la gente nos siguen apoyando, es un fenómeno. Claro, hay excepciones, o sea, no todos nos atacan, pero sí la inmensa mayoría. Ya les he dicho que cuando quieran conocer cómo actúa de manera tendenciosa la radio, cuando se han tomado los dos, se han retiro que no se les hizo caída, pero no sabría que no hay Si no tienen la policía, aunque no hay más, no hay más, no hay más, no hay más, no detenemos la policía o no hay más, no hay más, pero no hay más. Vamos a ver que tienen que aceptar para la policía, que vamos a tener que empezar a Entonces, por lo tanto, que lo que vamos a tener que seguir, es una escrita, es una de la formación, las fama de la policía, por la policía para los anticabedores, y esto no es que las niñas, por lo que no tienen que escanean los casos. Y lo mismo, y si hacen un viaje, ahí está, si hacen un viaje de una hora y hay cuatro noticias en las cadenas de radio, todos en contra, sobre todo aquí en la capital, que es donde se concentra más el manejo de los medios de información. Pero es esto que dice Jorge, es porque la gente ya no les cree, porque antes simulaban, engañaban de que eran independientes, de que eran objetivos, de que eran profesionales, que pertenecían a la sociedad civil. Ahora, cómo se está llevando a cabo una transformación, pues son tiempos de definiciones. Entonces, como decía Juan Álvarez, esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. Entonces, y se han ido definiendo y se han ido quitándole la máscara y cada vez más enojados, pero este es el fenómeno. Y a qué lo atribuyo, dando respuesta a Jorge Cepeda, pues a que hay mucho más conciencia ciudadano. México es de los países con más ciudadanos conscientes en el mundo, menos susceptibles de manipulación. Y la mayoría de los medios no quieren cambiar, así como les invito a que escuchen la radio, los medios de comunicación. Les invito a que vean los periódicos de hoy. Yo no los he visto, pero no hace falta. Pónganlos en una mesa grande, a ver cómo está el Reforma, por ejemplo. Ese es otro asunto, pero eso es lo mismo. México en llamas, es lo de Orizaba, es la alarma. Miren, cavernas y un fósil bajo el Tren Maya. Que me desisto de la queja, ¿cómo lo supieron? Quién sabe, sus fuentes, la de aquí del patio central. Bien, muy bien, pero esto es… Ayer también vi, y esto es importante porque mucha gente de buena fe y otros que simulan ser progresistas, porque da caché el decir que se es progresista o se es de izquierda o no se es de avanzada, no es tan aceptado el ser llamado conservador. Entonces, a muchos no les gusta. Y cada vez que hay un debate, los pseudo progresistas o algunos que tienen posturas estrictas, indefinidas en momentos como este, le creen al Reforma, esto, a los editorialistas del Reforma, no hay uno. No hay uno en la Reforma, uno, que sea objetivo, profesional, verdaderamente independiente, aunque sea crítico, no hay, todos son defensores del pensamiento conservador, todos. Pero se dan casos como lo del SIDE, ¿se acuerdan?, o lo del CONACYT. Entonces, salen los abajo firmantes a defender el sometimiento del gobierno a estas instituciones instituciones independientes, independientes, autónomas, porque queremos nosotros dominarlas. Y muchos se tragan estas mentiras. Entonces, estaba yo viendo un mensaje que sale en Reforma del SIDE, pero se los quiero compartir, para que vean cuál es realmente el pensamiento, la esencia de este partido, de este… sí, es un partido, de este periódico conservador y reaccionario, leído por mucha gente que se alimenta de esta información. Pero durante mucho tiempo, insisto, le estuvieron engañando. A ver si no está. A ver si no está. Es una columna… El templo mayor. Sí. Llaman a un coloquio, a un seminario en el SIDE sobre Marx. Y van a ver la opinión del Reforma, porque es como el editorial del periódico. Miren esto, es una joya. ¿Y cómo van las cosas en el SIDE con la administración de José Romero Tellaichi? Basta con ver su agenda de eventos para dejar claro que la 4T, con toda su carga ideológica, ya se apoderó como si fuese fácil. Y no es fácil porque 36 años de política neoliberal no se borra de la noche a la mañana. Siempre he dicho, el porfiriato se impuso durante 34 años y todavía se mantiene esa política en algunos casos. Pues imagínense, el neoliberalismo, el neoporfirismo, 36 años, ya se apoderó del que fuera uno de los centros de investigación más serios y respetados de México. A ver, le pregunto a los mexicanos, a todos los que nos están viendo, escuchando. ¿Sabían ustedes que existía un centro de investigación llamado SIDE? ¿Y sabían ustedes que era uno de los centros de investigación más serios y respetados de México? Pues puede ser que en la élite se supiera. O de verdad, dice el periódico, hay quien piense que organizar el seminario Vuelta a Marx, una lectura crítica del capitalismo contemporáneo… Así se llama el seminario, que se llevará a cabo el jueves 14. ¿Es la mejor manera de usar los recursos públicos para la investigación y la docencia? Y todavía, humildemente dicen, es pregunta capital. ¿Y dónde queda la libertad de cátedra y la pluralidad y la diversidad en cuanto al pensamiento, a la filosofía? Pero eso es… Entonces, los progres, pues ¿cómo quedan? Es que les gustaría un seminario, vamos a ver, de Lucas Salamán, el asesor del conservadurismo del siglo XIX. O cuando menos de Vargas Llosa o del que quiere quemar a los… Sí, a los de Morena en Leña Verde en el Zócalo o el comentarista este profundo, muy articulado, muy objetivo, imparcial, ¿cómo se llama? No, el programa… No, el programa de radio, que se enojó porque… No, el otro. Es que todos son igual, pero… No, el otro. No, el que… No, el que… No, el otro. Pero así estamos. Y a pesar de eso, adelante. Porque hay debate y hay confrontación, pero no hay violencia. Y esto ayuda mucho. Y son tiempos de definición. No se puede estar en la indefinición, es funesta la indefinición en épocas de cambio. Nada de medias tintas, y no a la hipocresía, porque también eso es algo que prevaleció durante mucho tiempo, hizo mucho daño, mediatizó mucho el que aparentaban ser liberales, progresistas, de avanzada y eran conservadores retrógradas en realidad, fingían ser liberales, cuando en realidad eran conservadores y ahora no, ahora ya son tiempos de definición, pero todo esto ayuda mucho. Muy bien, vámonos adelante.